Buenos días, buongiorno, estamos yendo para parar el taxi, vamos a Termini, mucho sueño. Sí, cansados y de ahí a Florencia. Esta es la estación Termini, es la estación principal de ferrocarriles de Roma. Vamos a tomar un tren de alta velocidad para ir hasta la estación Santa María Novela en Florencia. El trayecto demora 1 hora 40. Nosotros compramos los pasajes con anterioridad para tener mejor precio. Van a poder optar por dos empresas, Ítalo y Frecciarosa. Sí, estamos en el departamento que rentamos por Airbnb, la verdad que muy linda la ubicación y el departamento impresionante. Así que mostramos un poquito del departamento y ya saben, a quienes les interese les dejamos el link. O nos pueden preguntar y nos pasamos los datos, ¿sí? Sí, aparte, bueno, recomendar la anfitriona, ¿no? La anfitriona. Una atención excelente, un montón de recomendaciones nos dio para hacer acá cosas en Florencia, lugares para ir a comer. La verdad que el lugar está bárbaro y está muy bien ubicado. Arrancamos nuestro paseo en la Plaza Santísima Anunciata. Y ya desde aquí, vemos el Duomo de la Catedral. Florencia es la cuna del Renacimiento. Es una de las grandes ciudades artísticas de Europa. Es una ciudad absolutamente irresistible. Frente nuestro el Batisterio. Y detrás, la Catedral. La Catedral de Florencia es una de las más famosas del mundo. A su lado, vemos el campanil. Podrán ingresar y ascenderlo. Tendrán que subir 414 escalones. Su altura total es de 84 metros. El ingreso al interior de la Catedral es gratuito. Para visitar el Batisterio, ascender al Duomo y al Campanil, deberán comprar unos tickets. Les recomendamos hacerlo con anticipación, ya que las filas suelen ser muy largas. Si bien sus dimensiones impactan, como verán, su interior es bastante austero con respecto a la imponente fachada de mármol blanco y verde. Con 114 metros de altura y 45 metros de diámetro, su cúpula fue construida por Filippo Brunelleschi casi un siglo después de la finalización de la Catedral. Este fue el mayor reto para el arquitecto florentino y le llevó 14 años construirla. Desde aquí vemos el Arco Triunfal, que está en la Piazza della Repubblica, una de las plazas más grandes de Florencia. Es el corazón de la ciudad desde la época romana. Aquí se cruzan las principales calles de la antigua ciudad. Estamos sobre el río Arno, que cruza toda la región de la Toscana y es un símbolo esencial de esta hermosa ciudad. Este río pasa por todo el casco histórico de Florencia. Al atardecer cobra unos colores preciosos. Muchos artistas se han inspirado en él para sus obras, como el caso de Botticelli y Miguel Ángel, entre otros. Sin dudas es el más fotografiado, porque en él se encuentra el puente más bonito y mágico del mundo. Frente nuestro, el Ponte Vecchio o Puente Viejo. Sus orígenes se remontan al año 1345, lo que lo convierte en el puente de piedra más antiguo de Europa y el único en Florencia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En los siglos XV y XVI, sus casas colgantes eran ocupadas por carniceros. Pero cuando la corte se mudó al Palazo Piti, ordenaron cerrar las tiendas por el mal olor y desde entonces las tiendas fueron ocupadas por joyeros y orfebres. Segundo día en Florencia. Comenzamos nuestro recorrido por la Piaza de la Señoría, que es el centro del poder civil y la zona más animada de la ciudad. El Palazo Vecchio o Palacio Viejo tiene una arquitectura que define a la ciudad y es una de las visitas más interesantes para realizar. En su entrada se observan dos grandes estatuas, a la izquierda la copia del David y a la derecha Hércules y Caco. Al costado se ve la logia, repleta de esculturas. Es una galería de arte al aire libre. Estamos en la Piaxa de Santa Croce. Y adelante nuestro, la Chiesa de la Santa Croce. Es la iglesia franciscana más grande del mundo, el auténtico panteón de Florencia, ya que alberga casi 300 tumbas, entre ellas la de Miguel Ángel y la de Galileo. Uno de los personajes que van a encontrar en todas las tiendas de souvenir en esta ciudad es Pinocchio, ya que nació aquí en Florencia. La Galería de Gliuffici o la Galería de los Oficios es uno de los museos más antiguos del mundo. Aquí encontrarán cuadros como el nacimiento de Venus de Botticelli o la adoración de los magos de Da Vinci. Sin dudas, es uno de los lugares más visitados de Florencia. Seguimos nuestro recorrido. Ahora vamos hacia la otra orilla del río Arno. Estamos yendo hacia la plaza Michelangelo. Acortando camino, por recomendación de nuestra anfitriona del departamento que alquilamos. Un camino muy bonito, donde tiene unas vistas bárbaras y también se puede ver parte de la antigua muralla. Estamos en la plaza Michelangelo con esta imagen detrás nuestro impresionante de la ciudad de Florencia. ¡Hermos! ¡Gracias! ¡Gracias! Frente nuestro, el Palazzo Pitti. Actualmente, en su interior alberga cinco museos y los Jardines de Bóboli. Música Teníamos hambre y estábamos cerca de esta pizzería que nos había recomendado nuestra anfitriona. Bueno, cuando vamos a almorzar, vamos a comer esta pizza y una pinta, esto, impresionante. ¿Dónde estamos, Johnny? En la pizzería Muna Siega. ¿Y qué tal está? Buenísima. Ya salimos de comer, una pizza exquisita, riquísima y muy bien servido y exquisita. Es un lugar precioso, muy, muy lindo lugar. Estamos en la Basílica de Santa María Novela. Es el templo principal de los dominicos en Florencia. Música Vinimos hasta el mercado de San Ambrogio. Es un típico mercado italiano donde podrán encontrar diversos productos. Seguramente, aquí van a encontrar más público local que turistas. Música 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 Esta es la Basílica de San Lorenzo y forma parte de la misma la Capilla de los Medici Aquí descansan los restos de 50 miembros de esta familia que está íntimamente ligada a la historia de Florencia Un lugar que no podíamos dejar de visitar es el Mercado de San Lorenzo o Mercado Central Es un sitio realmente auténtico donde uno se puede sentir un verdadero florentino por un rato Bueno, ahora vamos a subir al patio de comidas vamos a buscar la tripa Tripa a la Fiorentina Tripa a la Fiorentina Encontramos la tripa a la Fiorentina vamos a esperar un poquito para pedir dos porciones Bueno, aquí tenemos la tripa Fiorentina Tiene muy buen aspecto A ver, a ver, a ver ¿Está buena? Esto se llama Seguir comiendo Chelato Chelato Según nos han mencionado hay una tradición para regresar a Florencia por eso nos dirigimos a la Fontana del Porcelino Esta tradición dice que hay que tocar su nariz y luego poner una moneda en su boca y dejarla caer Si la moneda cae por las rejas al agua se volverá a visitar Florencia Pero en caso de no caer al agua sucederá todo lo contrario Volverá Néstor Volverá, volverá A ver, segundo intento No hay nada más bonito que pasear por Florencia a la luz de la luna Finalizar el viaje Recorriendo sus calles adoquinadas Contemplar la iluminación de sus edificios y monumentos hacen que este recorrido sea algo mágico e imborrable Sin duda Florencia es una de las ciudades más bonitas de Italia ¡Gracias! 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 Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento Los esperamos en nuestro próximo destino